Voy a hablar de magia mental en este video, específicamente de un tipo de programación mental, de meditación también puede ser, que va a atraer luminosidad a su vida, a su mente, a su energía. Si usted atrae luminosidad porque está regando las semillas correctas de luz que están dentro suyo, esto va a pasar a su energía, a su mente, a sus emociones, a su cuerpo físico, se va a ver beneficiada la relación con las personas, con la pareja, con los ex, con los amigos, compañeros de trabajo, va a atraer prosperidad. Cuanto mejor vibración tiene uno, atrae más prosperidad. Prosperidad no es solo dinero. La gente suele creer que la prosperidad es el dinero. El dinero es un aspecto. La prosperidad es mucho más, es mucho más profundo. Es sencillo el ejercicio, la herramienta de la cual voy a hablar. Primero que todo, usted tiene la capacidad como ser humano de evocar una sensación de felicidad, de sentirse feliz en este momento. Para eso, como yo siempre suelo recomendar en mis visualizaciones, a veces es mejor tomar un recuerdo. Un recuerdo inocente, sano, de la infancia, por ejemplo. Un momento de felicidad. Usted vuelva en este momento ahí. Supongamos que yo elijo una tarde caminando en un bosque, en el momento donde el sol se está ocultando, un momento feliz. Desde hace más o menos casi 40 años en mi vida, 40 años para atrás, donde yo sentí una felicidad por existir, por estar vivo, sin más razón. Simplemente la felicidad es, brota, está dentro suyo, está dentro mío. Lo que sucede es que eso se opaca con nuestros conflictos, nuestras cuestiones de ego, por nuestros intereses, nuestros deseos, etcétera, etcétera. No quiero hablar de eso ahora. Entonces, recuerde la felicidad que experimentó en ese momento. En este momento sonría. ¿Cómo se siente feliz? ¿Cómo es la felicidad? ¿Cómo la siente en el cuerpo? Seguramente con una sonrisa, sonría. Con una sonrisa también en los ojos. El cuerpo se relaja. La idea es que a través del recuerdo usted active la sensación de la felicidad. Con un poco de práctica no va a hacer falta el recuerdo. Simplemente usted se va a sentir feliz sin motivo. Simplemente por existir, por ser. Porque ser feliz es una actitud también en la vida. Usted frente a un problema puede intentar relajarse, fluir o puede ponerse tenso. Si usted se pone tenso va probablemente a sufrir más en una situación de conflicto. Entonces usted elige tener una actitud en la vida. Entonces la idea es traer el primer día a lo largo del día, el recuerdo, evocarlo, experimentar la sensación de felicidad. Quedarse un rato con esta sensación de felicidad. Seguramente las cuestiones del día, los problemas, las obligaciones le van a hacer que usted olvide. Poco en minuto después esta sensación de felicidad y su mente se ocupe de otra cosa. No hay ningún problema. Pero usted ahí, en esos minutos, estuvo atrayendo luminosidad. Buena vibra a su vida. Al cabo de un rato, de una hora, de dos horas, de tres horas, usted lo vuelve a hacer. Hacerlo esto a lo largo del primer día. Hacerlo. Sentir la sensación de felicidad. Sentirla acá, en el chakra del corazón también. Eso es muy importante. Que está conectado a la empatía, al amor amable. A meta, como dicen en el budismo tibetano. Es un amor sin egoísmo. Es una alegría dulce que uno quiere compartir. La idea del primer día es trabajarlo dentro de uno. Dentro de uno mismo. Evocar esta sensación. Sentir el calor, la sensación de alegría, de tibieza, acá en este chakra del corazón. Sonreír todo el tiempo. Esto se vuelve un hábito. Después usted no necesita evocar el recuerdo. Simplemente se siente feliz. Imagina la felicidad en su rostro. Sonríe. El cuerpo se relaja. Siente en el chakra del corazón. Es esa alegría, esa felicidad. Es importante que entienda que es una felicidad no egoísta, amable. Usted se vuelve amable, empático hacia todos los seres. A lo largo de algunos días, usted lo... Este es el primer día. A lo largo de algunos días usted puede hacer lo mismo. En algún punto, usted lo que va a hacer, como dar un pasito más adelante, es, supongamos, al tercer día, a la semana, pero primero juegue. Permítase jugar, experimentar esto. A los tres, cuatro días, supongamos, a la semana después de que usted experimentó esto, y que por supuesto le sugiero que experimente sin recordar, dejando de lado el recuerdo. Simplemente usted siéntase feliz. Simplemente por ser, por estar, sienta alegría, evoque, imagine. Usted tiene ese poder, sin el recuerdo. Pero ahora, cuando usted lleva la sensación de alegría, de felicidad, el chakra del corazón, acá está. Imagine a alguien cercano, querido, y proyectele esa felicidad. Sienta que sale una luz de su chakra del corazón, o que sale ese calor, y que envuelve a la persona cercana, a la que usted quiere, con la que todo está bien, con la que todo está en armonía. Hágalo unos días esto, con distintas personas cercanas, amadas. Luego avance un paso más adelante, y busque una persona en su mente, con la que haya tenido problemas, o con la que haya conflicto. Y sienta que emite esa luz de su chakra del corazón, y envuelve a la persona. O sea, con todo esto lo que estamos haciendo es ir hacia el exterior. Primero empezamos por el amor hacia uno mismo, después el amor más fácil es dárselo a quien te ama. Un paso más allá es darle el amor a una persona con la que tienes conflicto, quizá te odia, te rechaza. Entonces hay que hacerlo unos días con personas con las que hemos tenido conflicto en el pasado o en el presente. Jugar, hacerlo. Jugar significa experimentarlo unos días. Luego buscar personas desconocidas como última etapa, personas desconocidas con las cuales nunca tuvimos ninguna conexión, personas que te cruzas por la calle, imaginar la sensación de alegría, ponerla en el chakra del corazón y sentir que tú la envuelves. No solo vagabundos, gente que está viviendo en la calle, que está en la miseria, sino todo tipo de personas, porque a veces las personas se ven luminosas, se ven radiantes, están bien vestidas, parece que tienen dinero y son extremadamente infelices. Entonces, hay que trabajar primero en uno mismo, después en la persona que te ama, porque es más fácil amar a quien te ama. Después, unos días con las personas que te rechazan, con las que tú tienes conflicto, a las que quizá tú rechazas, ahí se va a producir mucha sanación. Luego desconocidos. Esos son cuatro niveles en donde el amor, en definitiva, se expande de ti a la persona amada, a la persona con la que has tenido conflicto, que debe haber una sanación, hasta la persona desconocida. O sea, el amor, este amable, no egoísta, es un amor expansivo. El amor egoísta es personal, es más encerrado dentro de uno mismo. Por supuesto que a lo largo de todas estas etapas, que puede ser una etapa tres días, la otra etapa tres días, o una semana, una semana, una semana y una semana, eso lo decide usted. Puede no dejar de hacer siempre lo primero. O sea, si usted está en la cuarta etapa, ¿no? Imaginando que envía el amor desde su chacra al corazón a un desconocido que se cruzó por la calle. Bueno, antes tiene que hacer el primer paso que es, si usted necesita evocar el recuerdo, evoque el recuerdo. Pero si no, simplemente, yo particularmente no necesito el recuerdo. Simplemente, en este momento, lo puedo usar, pero no hay una necesidad. Puedo sentir la felicidad, la alegría, sin el recuerdo. Una vez que evoca el recuerdo, se siente feliz, o que siente la felicidad sin el recuerdo, sonría, sonría con sus ojos. Ponga el amor en el chakra del corazón e imagine que envuelve al desconocido. Siempre se utiliza el primer paso. Si puede prescindir del recuerdo, mejor. Si necesita el recuerdo para ver cómo se siente la felicidad, porque a veces necesitamos un recuerdo, valga la redundancia, que nos sirva para recordar cómo era ser felices, porque parece que nos cuesta conectarnos con la felicidad. Con esto usted va a ver cómo cambia su vida. Ahora, este tipo de magia mental requiere persistencia, no que usted lo haga un día. Es un estilo de vida, es una programación, es cambiar su vida de manera efectiva. Gracias por ver mi canal, espero que esto le pueda servir. Gracias. 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 Gracias.